Ellos se chutan heroína, ellos se meten cocaína Pero no saben qué es lo mejor, lo mejor, bisbaporups Ellos se meten heroína, ellos se meten cocaína Pero no saben qué es lo mejor, lo mejor, bisbaporups 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 Ellos se meten cocaína, ellos se chutan heroína Pero no saben qué es lo mejor, lo mejor Bisbaporups 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 Ellos se meten cocaína Ellos se chutan heroína Pero no saben qué es lo mejor, lo mejor Es Bisbaporups 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 ¡Gracias!